Los actos de intimidación contra opositores en Nicaragua aún persisten. En los departamentos es donde se registran más casos. Tenemos por ejemplo el caso más fuerte en el departamento de León, se hablan hasta de 80 casas pintadas, en Estelí también entre 40 casas pintadas. Ha sido una estrategia intimidatoria de que estas casas están marcadas, la casa de autoconvocados o que han liderado alguna protesta fuertemente abiertamente han sido marcadas como el caso de La Maya o el caso de los médicos de León. En este caso, bueno, yo personalmente he sufrido el ataque de paramilitares rompiendo las casas, asediándolas, sentándose dos o tres horas ahí, la policía cerrando calles de tu barrio. Entonces, vemos por ejemplo en el caso de Karen Lacayo, hermana de La Loba, de Eduard Lacayo, que está en la modelo y que está enfermo. Hace poco esta asociación de familiares que tiene una dinámica de que quienes deben de estar al frente son los familiares que aún tienen presos políticos, la eligió para dirigir esta asociación, es la presidenta y ellos han estado siendo asediados todo el tiempo, desde que Eduard fue apresado, ellos han estado siendo vigilados y ahora están escalando. Álvarez explicó que continúan los deseos de la ciudadanía por expresarse en las calles, pero el nivel de represión que mantiene la policía los limita. Lógicamente la bandera de la libertad por los presos políticos ha sido lo que más ha movido últimamente la calle, por decir así, ¿verdad? Entonces, este año hemos visto ya hay muchas formas, te apresan, te secuestran, te asedian, entonces siempre como que tenemos un impasse de buscar otras formas de hacer protestas. Yo creo que en ese momento estamos ahorita, hay mucho asedio personal identificado, al ser pocas personas las que se atreven a desafiar este cordón de seguridad que hace la policía, entonces se te va limitando los espacios y por eso yo siempre insisto que Managua es el bastión de estos piquetes porque la ciudad es más grande y te puedes mover en varios lugares y poderlo hacer, pero lógicamente en las localidades te focalizan rápido y es muy fácil intimidarte porque pues estamos en lugares más pequeños que Managua. Marcos Medina, Noticias 12.